Ey, seguimos desde los estudios de Junior y Jan de Producio Entre medio improvisando, tirando puras líricas, azotando Ey, aquí la vaina se prendió, tocando al barito y vacilando hasta el 3-2 Puro vacila, papá y hasta más, aquí vinimos fue a perrear Nosotros le ponemos que flow, es vacilón, le ponemos que flow Sabes que le estamos dando duro y seguro, es que con el bate yo le doy duro Oye, flaco, y este aquí está tu imperio, apártense que esto a lo serio Estamos sacándola del estadio En materia de música Oh, qué buen sonido Esta es la broma El que te golpea Te tritura Te pone mal El imperio El que todos tienen que respeto Bueno, esto va a ser la tinta de la familia Seide, Seide E dice, no quiero que te vayas Una canción para dedicar Cuando uno está totalmente enamorado Gracias, mi hermano tremendo Hay que darle tiempo al tiempo, morir en el intento Palabra sola para decirte lo que siento Yo tengo el presentimiento Tengo el presentimiento Yo tengo el presentimiento Oye, mamón Yo tengo el presentimiento 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 Yo tengo el presentimiento